Hola que tal, te saluda Mirchel Cueva, continuamos nuestro curso de gestión y mapeo de territorio con Cuyis. Seguimos en nuestro capítulo de edición de información geográfica y ahora corresponde ver la clase número 35, remodelar una línea. Para utilizar esta herramienta nos seguimos agenciando en nuestro proyecto reciente, nuestro último proyecto que habíamos guardado con el nombre borrar vértices a líneas. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es seleccionar para ver si es que estas líneas están formando un único elemento. Para seleccionar esto me voy a dirigir aquí a computar edición, se me activa la barra de selección, seleccionar objeto y me doy cuenta que está formado por un único objeto. Por aquí, por un único objeto y algunos ya están formados por un único objeto. Pero si nos damos cuenta de esto, por ejemplo, esta no está formada por un único objeto, está formada por varios. De igual manera, bueno, estos nos faltan y lo que vamos a hacer es entonces completar algunos de ellos, ¿no es cierto? Por aquí falta, falta y falta. Entonces, para completar vamos a utilizar la siguiente herramienta que es esto. Voy a borrar estas dos líneas. Para borrar estas dos líneas puedo presionar la tecla Shift o flechita hacia arriba, selecciono y presiono la tecla Suprimir. He borrado. De igual manera voy a borrar esta línea pequeñita y ahora sí solamente me quedo con esta única línea grande. Esta línea está formada por dos. Voy a borrar también de tal manera que me quede esta única línea. Como me ha quedado esta única línea, dejo de seleccionar, es decir, de selecciono, me voy a dirigir a ver sus vértices. Ya me doy cuenta que no tengo así. Si yo me muevo con la línea, se moverá y si no quiero moverme, hago clic derecho y ya me deja de mostrar. Pero ¿para qué he hecho esto? Para acercarme aquí al vértice y decirlo Editar vértice. Y ahí me está mostrando los dos vértices. Bien. Ahora lo que voy a hacer es mover este vértice. Este vértice lo voy a mover. De tal manera que llegue... Que pase de acá del vértice, que pase hasta la mitad de la calle aproximadamente. Y de igual manera este vértice va a hacer lo mismo. Va a pasar hasta la mitad de la calle. Ahí está. Seguido de ello, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar la herramienta que se llama Remodelar Línea. Esa herramienta se encuentra por aquí. Remodelar Objeto. ¿Qué me dice esta herramienta? Me dice que a partir de esta línea yo puedo dibujar muchas más líneas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que hago yo lo siguiente? Voy a cortar por acá. Voy a cortar acá. Vengo por aquí, voy dibujando. Voy dibujando por aquí. Luego regreso por aquí. Y debo cortarlo a esta línea. Una vez que lo he cortado, hago clic derecho. Y observen lo que pasa. Esta línea que la utilicé como base. Se me ha borrado y ahora me ha dejado la nueva línea. Pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo esta línea. Esta línea es que pase la mitad de la calle en ambos extremos. Me mantiene. Lo que voy a hacer simplemente es editar. Le voy a mostrar sus vértices de esta línea. Hago clic derecho y le digo editar vértices. Y ahora solamente me queda borrar cualquiera de estos vértices. Por ejemplo, este vértice. No lo quiero mover. Si no lo quiero borrar. Presiono la tecla suprimir. Se me ha borrado. Y este vértice de aquí sí lo voy a mover. Lo voy a mover hasta de tal manera que me coincida con este vértice. Una vez que he terminado esto, le puedo decir guardar la edición, terminar la computación de edición. Y así sucesivamente yo puedo ir dibujando las demás líneas. Por acá tengo una línea, puedo dibujar las demás líneas. De tal manera que al final, cuando yo seleccione mi objeto, me seleccione un único objeto. Así. Todo lo vamos a necesitar así con un único objeto. Ustedes pueden ir practicando de tal manera que puedan terminar todo lo demás que está faltando. Con esto finalizamos esta clase. ¡Suscríbete al canal!